El Partido Nueva Alianza Oaxaca presentó este martes 5 de marzo a sus candidatos para presidentes municipales y diputados locales para el proceso electoral del 2 de junio, donde señalan que tendrán una representación de más de 100 concejales en los diferentes municipios. En un evento donde se reunió la militancia, el secretario general del partido, Bersaín López, señaló, tuvimos el primer congreso estatal electivo, en donde salió el primer bloque de 50 candidaturas a presidentes municipales y 8 a diputaciones locales. Además refirió, tendremos otra sesión de congreso estatal el próximo sábado y la siguiente el martes 12 de marzo, esto para registrar ante el Instituto Estatal Electoral el 15 de marzo a los distintos candidatos de elección popular. Mencionó, son 135 planillas a nivel estatal las que esperemos registrar, además de los 25 distritos locales electorales, refrendando el compromiso social y ciudadano. Explicó, se cumplirán con las cuotas y la paridad de género que señala el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. La elección de los candidatos fue un proceso muy largo con personas que se han preparado desde el partido y la sociedad civil. Bueno, hoy tuvimos el primer consejo estatal electivo de este proceso electoral 2023-2024, salió el primer bloque de 50 candidaturas a presidentes municipales y alrededor de 8 a diputaciones locales. Tendremos otra sesión de consejo estatal el próximo sábado y el siguiente será el martes 12 para estar ya registrando en el Instituto Estatal Electoral y concluir en tiempo y forma por ahí del 15 de marzo el registro total de nuestras candidatas y candidatos a los distintos cargos de elección. Serán más o menos 135 planillas en el Estado las que vamos a registrar y estaremos en los 25 distritos locales del Estado participando, refrendando el compromiso social, el compromiso ciudadano y cumpliendo las cuotas, la paridad y todos los lineamientos que han emanado del Instituto Electoral. Ha sido un proceso muy largo, no solamente de semanas o de meses, sino de años. Hay muchas personas que, como lo dije en su momento, se han preparado con el partido, desde la sociedad civil o en diferentes espacios y entonces a muchos de ellos ya los conocemos, algunos otros no tanto, pero hemos visto en este tiempo su trabajo y fue lo que se puso a consideración de las consejeras y de los consejeros y fueron la determinación que tomaron por ellos. Por su parte, la presidenta del partido, Angélica Juárez Pérez, señaló, Nueva Alianza es un partido serio, un partido honesto y transparente y eso nos llena de orgullo a los que vamos a participar en las diferentes candidaturas. Dijo, los que estamos aquí sabemos que vamos a llevar al Congreso local a los mejores presidentes municipales. Finalmente dijo, los diferentes candidatos trabajarán con honestidad y decencia porque somos gente de trabajo y porque en estas elecciones nos importas tú. Para todas aquellas hombres y mujeres que aspiraban a ser candidatos, hoy ya son candidatos, ya nos falta nada más hacer el registro ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para poder, entonces sí, aparecer en una boleta. Pero ellos ya son candidatos, el partido turquesa buscó a través de todo este proceso y de meses anteriores a los mejores hombres, las mejores mujeres que están encabezando cada una de las candidaturas que hoy se avalaron en el Consejo Estatal. Con información de Óscar García e imágenes de Antonio Cuevas, MDM Noticias.